Nirupana 120, jueves 19 de julio de 1979, Sri Nisargadatta Maharaj Nuestro comportamiento a través del cuerpo mente es como el estado de un paciente en un hospital. Durante la enfermedad, uno siente la necesidad de sí mismo. Mientras haya enfermedad, uno tiene que cuidarse a sí mismo con sumo cuidado. La enfermedad significa nuestra eseidad. Puede que no entienda esto, pero es importante entenderlo. La identificación con el cuerpo es como una enfermedad. Por consiguiente, necesita ser atendida durante todo el día. ¿Por qué? Debido a que no queremos perdernos a nosotros mismos. La conciencia está haciendo todo esto para protegerse a sí misma. Sin embargo, con el tiempo se irá. Usted cuida de sí mismo para que esta experiencia de enfermedad no desaparezca. Puesto que la experiencia misma pertenece a la enfermedad, llegará a su fin. El absoluto es el verdadero estado y no puede ser conocido. Lo conocido no puede afectar a lo no conocido. ¿Por qué hacemos yapa y meditación? ¿No es para proteger la conciencia? Sin embargo, esta cualidad en sí misma es de origen material. Se crea a través de la esencia del cuerpo. La esencia del alimento. Los padres ya están muertos. ¿De qué sirven ahora? ¿Entonces de qué sirve incluso el conocimiento de que se han ido? Similarmente también, el ñani no le sirve su realización del sí mismo. Con tal discriminación, uno va más allá de la conciencia. Cada ser está protegiendo eso que nunca puede ser protegido a pesar de todos los esfuerzos. Todo eso que desea protección no durará. ¿Cómo le llamaría a ese con quien nada queda asociado? A él no se le puede describir. ¿Cuántos panes hechos de conocimiento espiritual puede uno conocer? ¿Puede él sí mismo ser identificado con alguna cualidad? Usted aspira a conseguir bienestar espiritual y físico a través de su cuerpo o mente. No obstante, el cuerpo no es su verdadera naturaleza. Ese que hace al cuerpo funcionar, nadie le ha visto morir nunca. El cuerpo o mente asume toda la responsabilidad y orgullo. Como resultado, deviene una fuente de miseria. El que está siempre despierto es el Sadguru. Él le da la vigilia. Tome esa vigilia y despierte. Entonces, usted conseguirá la verdadera naturaleza del Sadguru. El que sigue la palabra del Gurú no tiene que hacer mucho esfuerzo. Atman significa Yo soy, yo existo. Cuando Prana se separa del cuerpo, el Atman desaparece. Donde hay conciencia, también hay tiempo. No hay ningún otro. Lo que sea que haya, solo es usted. Sin embargo, usted crea dualidad y espera tener bienestar en esa dualidad. Meditemos en silencio. El que sea 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 Amén. Amén.